Si te ayuda este vídeo me harías un gran favor suscribiéndote, activando la campanita y dándole un gran like a este vídeo. También puedes seguirme en mis redes sociales. Muchas gracias. Podemos capturar una tarántula entre los meses de noviembre y abril. Su horario de aparición es entre las 6 de la tarde y las 4 de la madrugada. Su tasa de aparición es difícil y aparece en el suelo, la hierba, la tierra, arena y tal. Si tienes alguna duda no olvides dejármela en los comentarios. Tengo más vídeos de bichos y peces en el canal. Puedes echarles un vistazo. Muchas gracias.